Hola, les saluda el Dr. Vinicio Montúfar, médico nefrólogo de la unidad de consulta externa de enfermedades SICS. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de terapia de reemplazo renal que ofrece el Instituto a los pacientes de la especialidad de nefrología. Si bien en los últimos años hemos visto que ha aumentado la cantidad de casos de enfermedad renal crónica en el país, condicionados por etiologías como la diabetes, hipertensión arterial, glomerulopatías, enfermedades obstructivas de las vías urinarias, pero además tenemos que hacerle frente a los casos de nefropatía de causa no tradicional como lo que padecen los jóvenes de la Costa Sur. En este caso estamos ofreciendo terapias para la enfermedad renal crónica avanzada que se basan en hemodiálisis, diálisis peritoneal continua ambulatoria y hoy por hoy estamos implementando la terapia de diálisis peritoneal automatizada, la cual se basa en el uso de una máquina que se encarga del ciclaje del recambio de diálisis peritoneal en los pacientes que tienen alguna condicionante para ameritar dicho tratamiento. La diálisis peritoneal automatizada se basa en darle al paciente una máquina que se encargue de hacer el ciclaje de lavado peritoneal en hora sueño, lo cual evita que se interrumpa su jornada laboral y lo cual también es ventajoso para reinsertar a un paciente a la vida laboral. También se destina a pacientes jubilados o pensionados que tengan alguna condicionante anatómica como hernias abdominales, alteraciones de la columna vertebral, que tengan un tipo de membrana peritoneal que los condiciona a ser transportadores rápidos o que tengan función renal residual considerable, entiéndase como la capacidad de orinar. Si bien este tipo de tratamiento es nuevo, está arrancando en el área metropolitana y se destina a 100 pacientes dentro del área metropolitana, pero que ambiciona a futuro se pueda otorgar a toda la República de Guatemala para que todos los pacientes que requieran este tipo de tratamiento puedan tenerlo a su alcance. Entonces, hoy por hoy nos estamos adaptando conforme el requerimiento de nuestros afiliados con enfermedad renal crónica lo dicte. El Seguro Social está ofreciendo terapias innovadoras, terapias nuevas, terapias que cada vez se enfocan a darle al paciente una mejor calidad de vida y garantizar una dializancia adecuada. Para este año 2021 se enfoca en aprender a vivir con la enfermedad renal crónica. Por ende envío un saludo a todos los pacientes de nefrología y a sus cuidadores primarios que todos los días se esfuerzan para llegar a una calidad de vida haciendo uso de los distintos tratamientos que ofrece el Seguro Social, del demodiálisis, diálisis peritoneal continuo ambulatoria y hoy por hoy diálisis peritoneal automatizada, lo cual nos enfoca a que a futuro el Seguro Social les ofrecerá terapias que cada vez más se adapten a las necesidades de nuestros afiliados.